Este es un gran espectáculo nunca visto, en el que mi patrón, el señor Mr. Cats, o sea el señor Gato, va a tratar de lanzarme por este cañón que ustedes pueden ver hasta aquella lona de caída. No sé qué va a pasar, pero bueno, se trata de eso. ¿Qué es lo que propone recuperar este espectáculo? ¿Cuál es la idea? Plata sobre todo. Tratamos de recuperar la plata que invertimos en construir este cañón. Pero bueno, aparte de eso, sí, la alegría de los niños, el circo criollo y bueno, y todas muchas otras cosas. ¿Cuánto tiempo hace que vienen realizando este espectáculo y por qué lo vuelven a reganzar? Bueno, lo venimos haciendo desde hace unos años ya. Ah, tuvimos la suerte de recibir un subsidio del Instituto Nacional del Teatro. Entonces, bueno, también es una forma de estimularnos a seguir haciéndolo. Además, se viene el Encuentro Nacional de Teatro Popular. Es verdad, no le han mentido. Bueno, ¿cómo se viven preparando para eso? Ah, y bueno, tratamos de dormir un poco menos, viendo a ver cómo hacemos para que los compañeros que quieren venir desde Tucumán, desde Catamarca, y los pasajes están carísimos. Y ver dónde cornos los alojamos durante cinco días, que tenemos pensado hacer desde el 15 al 19 de noviembre. Así que bueno, estamos como juntando voluntades de gente que también se embarca en causas sin sentido. Y conseguimos un par. Así que parece que se va a hacer. Es increíble, pero parece que se va a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!